A tarde se alejó un dicho esperado, el retorno del ser que tanto tío, porque no vuelve preguntas a Dios santo, mi pobre corazón termina el esperado, prescindido que ya me trae el pido, mi piedra se me deja olvidar, pero sin cumplir todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Música Estoy tan cebisita con tu cielo, el retorno para mí se ahorró, mi pecho es un desierto abandonado, que bailaba ese alineamiento, prescindido que ya me trae el pido, mi corazón me trae de olvidar, pero sin cumplir todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Música Estoy tan cebisita, tan angustiado, creo que todo para mí se ha vuelto, mi pecho es un desierto abandonado, llegó el amanecer y yo me vengo, prescindido que ya me trae el pido, mi pleno al cielo me trae el pido, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amarla. Música